Queridos amigos, el profesor Glimm, ¿qué te refieres al padre Ernest? En efecto, no me cabe ninguna duda, por lo tanto queridos amigos, he decidido cambiar el lugar para nuestra reunión de esta noche. ¿Os habéis fijado en la sala que hay detrás de la pequeña puerta del comedor? Ha crecido conveniente... he creído conveniente pedir prestada la llave para nuestros caseres, ya sabéis. A las 2 en punto encontraré la puerta abierta y yo os estaré esperando dentro. Eso es todo compañeros. Eh... Vidente en XCiat. Ok. Extraño recordatorio al entrar en la habitación. ¡Ew, que sal, piruene! Bienvenidos a una nueva edición de The Last Door. No sé cuánto que para el juego. ¿Gastly, tú ya viste un video? ¡Eso es mentira! ¿Y cómo entonces puedes deducir que sabe todas las cosas de este juego? Yo no lo sé. ¿Cómo por intuición, querido bacalao? ¡Y puta madre que me vibra el teléfono! Que, que, que están hablando por Facebook ahí mis compañeros y... ¡Ajá! Recuerdo que en este armario guardábamos nuestros efectos personales. Ahora está vacío. Ok. Creo que no hay nada más dentro de la habitación. Ventanas. Las paredes están realmente deterioradas. Creo que podría atravesarlas si lo intentase. ¿Puedo intentarlo? ¡Ah, ya sé! ¡La moneda! No. En este juego no se puede ocupar la fuerza bruta para efectuar dichas acciones. Lo cual me parece un inconveniente para tratar estúpido. Recuerdo que en esta... Que esta era mi cama cuando estudié en este internado. Y, pero... Pero, bacalao, ¿qué imbécil se vuelve a dormir cuando... Cuando está diciendo media de investigación, ¿qué te pasa retrasado? El gatleta es parte de las visiones que tiene que tener como... ¡Puta madre teléfono! ¡Jódete! El señor... ¡Ah! El señor conejo corría contento por el bosque en una cálida tarde de primavera. Tiene que tener esto con querer deducir el misterio, Gatly. Es tan simple como eso. Pero, bacalao, pero... Necesariamente tiene que ir a vagar el weón. ¡Flojo de mierda! Atravesando un arbusto, el señor conejo se encontró con el señor lobo, el señor buitre y la señora serpiente. Quienes estaban teniendo una acalorada discusión. Ok. En efecto, no me interesa que hablen nuestros queridos amigos animales. Pero parece que es parte de la historia. El señor conejo curioso les pregunto. Queridos, ¿por qué están discutiendo en un día de primavera tan fabuloso y agradable como este? Porque se supone que tienen hambre y están buscando carne como para comerla contigo. Te van a destripar, querido conejo. El señor lobo le ha respondido educadamente. Lo que estamos intentando es decidir quién de nosotros tendrá el placer de devorarle. ¡Qué hijo de puta, el señor lobo! Oye, eso no se hace. Es como si yo dijera que al bacalao lo voy a vender a una salmonera, aunque es un bacalao. Pero eso no se hace. Señor conejo realmente asustado, respondió. Pero yo no quiero que me coman. ¡Yo quiero vivir! ¡Oh, pobre señor conejo! ¿Ves lo que...? Por tu culpa, bacalao. Por estar de acuerdo con que este tipo duerma. Pero, gente, esa no es mi culpa. Esa es parte del juego. Es tu culpa. ¿Tú permitiste? ¿Todo acá hay sangre? A lo cual la señora serpiente respondió sonriente. Pide algo imposible, señor conejo. Ya que todos nosotros, tanto usted como nosotros, vamos a morir algún día. Más tarde o más temprano. ¿No cree? Oh. Sabe, esperen. Ok, ahí hay como una escalera. Estoy revisando el lugar por si cuando despierta nuestro querido amigo, The Wit. Tendré que ir hacia algún lugar. Oye, ahí hay sombra. ¿Son dos personas bacalaos? Sí, relativamente son sombra. El señor Wit añadió. La señora serpiente tiene razón. Pero deberíamos centrarnos en el asunto que nos ocupa. Se está haciendo tarde. Y por lo visto, no nos ponemos de acuerdo. Ah, bla, bla, bla. ¿Quieres ayudarnos a decidir, señor conejo? ¿Quién cree usted que debería ser el que le coma? Oh, pero eso no se hace. ¡Eso no se hace! ¿Es como pedirle a alguien que no quiere morir? ¿Que elija con quién quiere morir? Gasly, la vida a veces es así. Es mentira, porque tú debiste haber muerto en una olla siendo cocinada por mi abuelita y no fue así. Bueno, en eso tiene razón, pero... Pero en serio el conejo tiene que morir. Yo, bueno, también opinó lo mismo. Después de pensarlo un momento, el señor conejo dijo cuidadosamente. ¡Ya lo tengo! ¿Por qué no nos organizamos una carrera? El primero que llegue al claro del bosque será quien ve coma, sin dudarlo. El señor lobo puede correr a gran velocidad, pero el señor fuente puede volar y esquivar cualquier obstáculo. Y estoy seguro que la señora serpiente conoce todos los atajos. Por lo tanto, creo que la competición estaría igualada. ¿Qué les parece? Ah, se me parece un plan siniestro para el que el señor conejo devore a esos tipos. Esos tipos que... Oye, esa era la silueta del tipo que se suicidó. Y ahí hay otra silueta de un tipo que está como crucifijado. ¡Qué interesante! Esos eran los otros personajes que me faltan por conocer. Los tres depredadores coincidieron en que la competición era justa. Así que empezaron la carrera y desaparecieron rápidamente. ¿Por qué hay sangre en el piso? ¿Por qué está todo muy... Ah, esa sensación que a uno le da cuando aparece algo malo. El señor conejo, muy contento por haberlos engañado, comenzó a correr con toda su fuerza en dirección contra la que sus depredadores, que empecinados por probar su valía, ni siquiera se dieron cuenta del truco. Me parece interesante la propuesta del señor conejo de haber corrido a gran velocidad. Pero sin duda, lo van a terminar devorando por imbécil, ¿o no? El señor conejo ya estaba muy lejos de allí cuando por fin se pudo resistir a salvo. Feliz y orgulloso de su ingenio, respiraba tranquilo cuando de repente se escuchó un estrévido... La tierra tembló, asustando a los pájaros, echando a volar y todo oscureció. Si pudo pensarlo, alguien siguió al señor conejo o algo lo mató, al fin y al cabo. Permiso. Entonces, iba a morir en algún momento. Es triste. Pobre señor conejo. Por mentir, te pasan cosas malas. Así que, señores, esa es la gran lección de este cuento. No mientas. Si tú mientes, alguien te va a ir a matar. Es lógico eso. O sea, ¿por qué crees que tus padres te dicen que no mientas? ¿Por qué te van a castigar? No, no. Va a parecer una cosa de la tierra, de la nada. Te va a asesinar. Así que tengan cuidado. ¡Señor conejo! ¡Era! ¡Una bromita! Yo no... Esperen, que no escucho ni mierda. ¡Señor conejo! ¡En serio! Yo no quería... Usted tiende, ¿eh? ¡Hadley! ¡Para de mentirle, señor conejo! ¡En parte le mentí! ¡En parte! Pero me cae bien. Oye, acá hay como una bajada. ¡De imposible! El amor imposible. Hay algo que he guardado dentro de mí durante mucho tiempo. Ok. Y es que te amo. Siempre te he amado. ¡Oh! Desde la primera vez que te vi. Desde el primer momento que sentí tus frías manos. Pero esa mujer está muerta. Cada vez que me alejo de ti, echo de menos tus vidriosos vacíos y muertos ojos. ¡Este sí, bueno, no el crófilo! ¡Qué asco! Echo de menos tu áspero pelo, tu grisácea piel, tu edad. Ese no es el tipo que... Que, que... Pero nuestro amor no puede ser. ¡Es el tipo que entierra a la gente! ¡Es un amor imposible! ¡Qué feo mental! El fin. Catlin, yo te dije que ese tipo no me agradaba para nada. No, ¿otra vez no? ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? ¿De qué se trata todo esto? En mi pesadilla descubrí un lugar. Un lugar en mi memoria. El lugar... Yo creo que ya sé. Había una alfombra roja, por la cual yo bajaba. Así que se nos va a hacer bastante fácil llegar hasta allá. Por cierto, de nuevo... De nuevo debo dar un gran y maravilloso aplauso... A los creadores de este juego por la maravillosa música que tienen. Porque sin duda... La música es lo que hace este juego, sí o sí. Pese que todavía hay esperanza de recuperar a mi esposa. Ya, ya sabemos eso. Sin duda... Creo que ya sé dónde es. Vamos rápido, señor David. Catlin, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? En realidad no va acá al lado. Pero hay que descubrir la verdad. La verdad no puede estar nunca más oculta. ¿Ven? Es mi horrible pesadilla. Fui traído hasta este sitio. Es la trampilla que viene en la pesadilla. Vamos a abrirla. Desde ahí dentro hay mano un hedor insoportable. Hay algo ahí abajo. Vamos a subirlo un poquito más porque de verdad si aparece algo me quiero asustar. Esto va abajo de tu propio riego, ¿cierto? Hay que descubrir la verdad. ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Estaba ahí justo, enfrente de mí. Estaba chillando. El cadáver recompuesto de una mujer joven parece como si la hubiera devorado a un animal. ¿Puedo revisar? A ver, ¿quiero hacer algo más? Pero si hablo con este tipo... Tiene una terrible convulsión en su cuerpo se retorce de dolor. Y solo hay una manera de acabar con todo esto. Con todo este sufrimiento, ¿ok? Varias camisas usadas para traer a que a los cadáveres. ¿Quién está detrás de todo esto? Oh, pero qué hijo de puta al que... Este debe llegar al muerto más de una semana. Su cara todavía conserva una terrible expresión de horror. Atlee. Estamos a punto de llegar a la verdad, parece. Sí, bacalao, pero no me parece muy... Crudente, ¿eh? Todo esto. ¿Otro recuerdo más? Acá llegó... Tan puntual como siempre, David. Ahora solo queda presentarnos a nuestros invitados. Ya puede entrar, profesor. ¡Padre Ernest! No te preocupes, amigo mío. Le he invitado para que nos acompañe esta noche. El profesor comparte con todos nosotros el mismo hambre de saber. ¿Y qué es mejor para completar el grupo que un renombrado teólogo? Además, no debemos cerrar las puertas a aquellos que estén dispuestos a explorar más allá del velo. El momento tan... De que tanto tiempo hemos esperado... Ya ha llegado, por favor. Todos nosotros, sentaros. Y comencemos con el procedimiento. En breve, se abrirá la puerta y puede... Y puede que por fin veamos qué se esconde tras ella. Ok. Entonces la puerta no era algo físico. Era algo... Era un ritual que ellos hicieron cuando eran jóvenes. Ellos lo abrieron y ahora está la cagada. ¡Se está muriendo uno por uno! ¡Viene interigante de su parte, queridos pendejos de mierda! ¡Nadie le mandó a jugar a ese... A la Ouija, lo que sea que estén jugando! Ahora os pido que cerren los ojos. No sobresaltéis. Vaya a sentir un breve pinchazo cuando os inyecta el suero. ¡Oh, oh! ¡Excelente! No creo que a esto se refiere el ojo. Creo que se refiere el ojo que veía David cuando dormía toda la noche al que nos mostraron al inicio. A pesar de todos estos años, no he olvidado cómo suena tu voz. Tú eres el... ¡Ah, maldición! Sí, sí, sí. Tú eres el cuarto testigo. Lo recuerdo. Ahora recuerdo lo que pasó. ¿Qué fue lo que vimos? Ah, tengo que poner la voz de la anciana y mierda. ¡El ojo del pájaro! ¡Moleo Mincy! ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que vimos? ¡Debe decírmelo! ¡Debe decirme! ¡Debe hacerme entender lo que mi mente no ha podido enseñar! ¡Fue la maldita curiosidad del hombre! Abrimos lo que nunca debió haberse abierto. Y ahora... Y haciéndolo retirar... Eh... Retiramos el velo que separa nuestro mundo de él. ¡Ah! En el... Eh... Obcesión por ver, fuimos nosotros los vistos por el ojo del pájaro. El ojo del pájaro nos vio, nos recuerda, nos mira y nos llama desde su nido hacia la oscuridad. Desde su abominable guarida. Ahora todos estamos años e intentando volver a él, pero... Ahora ya no me quedan fuerzas. Esas pobres criaturas son demasiado frágiles. Crecen de la visión necesaria para volver a verlo. Ninguno de ellos ha vuelto. Solo nosotros, los cuatro testigos. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Dónde están? Desaparecían al igual que tú. No he tenido noticias de ninguno de vosotros. Pero me pudo la curiosidad. Esta maldición se llevó mi fe y mi cordura. ¡Oh, Dios mío! Perdóname porque he pecado. Todo se ha acabado. Lo único que nos queda es rendirnos. Rendirnos a él. Hemos pecado gravemente. Y ahora nuestra única solución está en las llamas. ¡En arder en las llamas, perra! No, 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 no lo vas a hacer. Tengo más preguntas todavía. Todavía no queda todo resuelto. Malum. ¿Pero por qué se está quemando? Todavía no. Hijo de puta, yo todavía tenía dudas. Sí. ¡Viejo de mierda! ¡Ay, querido amigo! ¡Nos viniste a salvar! ¡Oh! ¡Gatly! ¡Gatly! ¡Esto no me suena a nada! ¡Gatly! No me digas lo que está pasando. Parecía que sí. Espérate un poco. Lo están encerrando en una caja. ¡Gatly! Ahora lo están enterrando, ¿no? Eso se supone que es tierra. No me decís que lo está enterrando vivo. Porque de por algo nosotros estábamos escuchando eso. ¿Cómo lo van a enterrar vivo? ¿Qué? Ese hijo de puta tenía algo que ver, ¿cierto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Excelente! 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 Muchas gracias a los diseñadores del juego que habían contactado hace un tiempo conmigo para que yo lo jugara. Y de verdad, no... ¿Cómo se dice la palabra? No me decepcioné en nada. Porque hay juegos que yo he jugado y sí. Me dan como... Pero este nuevo es maravilloso. Me encantó. Y voy a esperar la parte 3 con ansia para grabarla de nuevo. Muchas gracias, Perigüires, por haber visto este capítulo. Capítulo final del segundo capítulo. Así que nos vemos en la próxima edición. A ti, pero... ¿Qué va a pasar con nuestro querido David? No lo sé, bacalao. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te mientas? No lo sé. Está ahí. Esperando a ser sacado. Nos vemos en la siguiente edición del... Próximo video random. Alguna wea random que voy a grabar. Hasta la próxima y... Chaito. Chaito.